¡Vamos! ¡Vamos! A ver, queouredes resistentes. Acércate al Sergio resgivio. ¡Vamos,immers! ¡Vamos! 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 Fis Macron. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Engors effects! Este consejio... ¡Gracias! 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 ¡Sergio, Sergio, Silio! ¡Atento, Sergio, con adelante! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Aguanta, Sergio, ahí, aguanta! ¡Está atento, pues, artícipe! ¡Ve, ve. ¡Ve, ve, ve, ven! ¡Adiós, Indonesia, ha cogido! ¡Adiós,いた, México! ¡Le damos entre, nos barren, vos! ¡Ivan, barren! ¡Vamos, lim, vamos! ¡Vamos, lim, vamos! ¡Y dos, 10, 2, 1... ¡Echa es algo! ¡Adiós! ¡Vemos! ¡Adelante, Sergio! ¡Adelante! ¡Adelante, Sergio! 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 ¡Gol! Para los santos. ¡Aplausos. ¡Gol! ¡Gol! 33, 34, 11 Lo que hay Listo 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 ¡Gracias! 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 ¡Atento, Sergio! ¡Atento, Sergio! ¡Gracias! 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 Finaliza el primer tiempo. Y es importante recordar a los patrocinadores de este trofeo internacional Valle a Ciudad de Uruguayana, ya que sin ellos no se había posible la realización de este trofeo. Agradezco a los magníficos invitados de Uruguayana, a la excelentísima dedicación de Castellón, al Cervel Municipal de Sport, a Ilenia Lighting Company, a Dicciones LB, a Efectedlas SL, a García Beller SL. Así como los colaboradores, Bufresco, Caisa de Uruguayana, a Ambien Care, Alcón Viajes, Reptar S.A. Títico Gustavo Ferraro, Pepe Hoy y Triver, Alejandra Cerámica, Lutinter y Vicente S.L. También agradecer a la Clínica Garney, quien ha prestado su asistencia sanitaria durante todo el torneo. Recordamos que tras finalizar los encuentros, se hará la entrega de trofeos. ¡Guaña 1-0! ¡Guaña? Guayomar Saru... ¡Guaña! ¡Guaña! ¡Guaña, Guayomar Saru! ¡Guaña! ¡Sanandonga! ¡Ale, Peritos! ¡Ale, Peritos! ¡Ale, Peritos! ¡Saca gol! ¡Saca gol! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, chavales! ¡Ahí detrás no pasa el aire! ¡Y el aire pasa ahí detrás! ¡Vamos ahí, mordemos ahí los puntos! ¡Ahí mordemos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos ahí atreve, chavales! ¡Vamos ahí! ¡Abriello a tope! ¡Saca gol! ¡Saca gol! ¡Saca gol! ¡Va, Dios! Saca gol, saca gol, saca gol, vamos a ir. ¡Ale Leo, ale Leo! ¡Ale Leo, ale Leo, ale Leo! ¡Ale Leo, ale Leo! ¡Saca gol, saca gol! ¡Grade, vamos chavales! ¡Ale Mericol! ¡Ale español! ¡Vamos a ir a los barranos chavales! ¡Ale Mericol! ¡Ale marreros! ¡Ale español! ¡Ale español! ¡Los remos, nos remos, nos remos! ¡Bien! ¡Bien cerrado! ¡Bien! 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 ¡Vamos Miguel! ¡La banda es tuya! ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡La banda es tuya! ¡Chato! ¡Vamos Miguel! ¡Y el tiro! ¡El tiro! Al español, dar los playlistos Amén al peinero, ab duyemos el equipo ¡Azte Convention! Vamos Llerolledgarria a Agotauaj ¡Te los tienen resetos! ¡No voy a matar ya! Shuga Miguel, ¡ Wikipedia! ¡уй a mete la vuelta! ¡Mi tarde, mi tarde! ¡Me tiró! ¡Sí, sí! ¡Vamos fuerte! ¡Venga, España! ¡Venga, Perico! ¡Venga, Perico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Leo! ¡Venga, venga, Perico! ¡Vamos, hija, tira! ¡Vamos! ¡Vale, Leo! ¡Vale, Leo! ¡Vale, Leo! ¡Vete! 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 ¡Gracias! ¡Chema! 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 ¡ классification! ¡ade peritos! ¡ade peritos! ¡ade peritos! ¡ade peritos! ¡ore español! ¡stre Prono Peritos, dre 이� able a fuegoします! Tensos, 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 tensos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 chavales. Vamos, chavales, vamos, chavales, a tope. Vamos, ahí a tope. Vamos, chavales. Vamos, chavales, chavales. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Vamos, chavales. ¡Ale, pericos! 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 ¡Ale, pericos ¡Suscríbete a los jambes! ¡Suscríbete a los jambes! ¡Suscríbete a los jambes! ¡A la pericol! ¡A la Español! ¡Vamos, saca! ¡A la SACA! ¡A la SACA! ¡SACA! 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 ¡S ¡Grande, Raúl! ¡Grande! ¡Abre la pista que se te enroventa! ¡Venga, vamos! ¡Vale, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vame, Raúl! ¡Vame recuperar, Raúl! ¡Vame recuperar, Raúl! ¡Javi! 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 ¡Vamos! ¡Venga, Villarreal! ¡Vamos! 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 ¡Ve! ¡Ve, Alme! ¡Aplausos! 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 2 , 2 , 3 , 2 , 3 Goal , Goal Ya tenemos a la vez del todo fin internacional, Fallas Plana Burriana. Villarreal 0, Español 2. ¡Grande Espíritu Neto, grande Español! ¡Grande Español! ¡Gracias!